Asesina en un hombre de 52 años quien gozaba de caza por cárcel El sicario le dispararon en la vía La Marina Un hombre de 32 años fue asesinado en el barrio La Inmaculada En Buga también se registraron dos homicidios durante el fin de semana En accidente de tránsito perdieron la vida padre e hijo que venían de Ibagué de ver jugar a la América Policía Valle dio captura a los presuntos autores de los homicidios ocurridos en lo que va del año 2019 en Sarzá Precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, denuncia atentado contra una de sus vallas En deportes, Tuluá Efe se derrotó 8 por 6 al milagroso de la ciudad señora en el torneo profesional de fútbol de salón ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con la información pues un hombre de 52 años quien gozaba del beneficio de caza por cárcel Fue asesinado por desconocidos en la vía al corregimiento de La Marina hacia el mediodía del sábado 20 de julio Como Jorge Iván Arias Durango fue identificado el hombre asesinado en la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de La Marina La víctima de 52 años se moviliza en una motocicleta cuando fue sorprendido por desconocidos Quienes procedieron a dispararle en repetidas ocasiones De acuerdo con el reporte de las autoridades, Jorge Iván Arias gozaba del beneficio de prisión domiciliaria La policía del segundo distrito de Tuluá expresó que tanto sus móviles y autores son materia de investigación Las autoridades en Tuluá avanzan en la investigación que les permita esclarecer el crimen de una persona en hechos registrados en el barrio La Inmaculada En las instalaciones de la clínica San Francisco de Tuluá falleció Floriberto Granados Poveda de 32 años Quien fue herido por un desconocido que transitaba a pie a la altura de la carrera 28 frente al número 12 C-121 del barrio La Inmaculada en el corazón del valle El lesionado alcanzó a ser remitido a ese centro asistencial a donde llegó sin signos vitales Las unidades de la Sijín de la Policía realizó la inspección y posterior levantamiento del cuerpo de la víctima Trasladándolo a Medicina Legal para las diligencias de ley Las autoridades del primer distrito con sede en Buga asumieron las pesquisas que les permita establecer los móviles y autores De los dos crímenes registrados en menos de tres horas en la noche de este domingo en esa población del centro del valle En hechos aislados y en menos de dos horas dos hombres fueron asesinados en la ciudad de Buga El primer hecho se presentó en inmediaciones de la calle 29A con carrera 11 del barrio Obrero Donde desconocidos asesinaron a Juan Esteban Sarmiento Palacios de 27 años Una segunda acción criminal se dio en la calle 1A con carrera 11 del barrio Estambul Donde al sicario le cegaron la vida a Yardán y Peñaranda de 30 años Según las autoridades en la ciudad señora Los presuntos homicidas de estos dos atentados con arma de fuego se movilizaban en motocicleta Hay luto en una familia bugueña Padre e hijo fallecieron en un accidente de tránsito a 40 minutos de llegar a su destino Las víctimas identificadas como Joel Darío Sánchez Valencia de 16 años y Rubén Darío Sánchez Vélez de 41 Venían de la ciudad de Ibagué luego de presenciar el partido de la América de Cali Cuando se desplazaban en su motocicleta sobre la paila Al parecer un microseño les hizo perder el control y colisionaron contra un árbol Ambos fallecieron en el lugar de los hechos Eran integrantes de la barra Barón Rojo de la ciudad de Buga Un nuevo atentado contra un precandidato al consejo en el Valle Se registró este domingo en el municipio de Cartago El hombre se encuentra fuera de peligro En un confuso hecho sucedido en la mañana de este domingo 21 de julio Resultó herido el precandidato al consejo del municipio de Cartago, Henry Martínez Montes El hecho se produjo en la calle Tercera entre Carreras Octava y Novena Cuando el exfuncionario de la antigua Obras Públicas del Departamento Recibió una herida en una de sus rodillas Al parecer, en momentos en que un grupo de jóvenes provenientes del sector de la Loma de la Virgen Se enfrentaron a bala y cuchillo El dirigente es atendido a esta obra en el Hospital San Juan de Dios Fuentes médicas señalaron que su estado no reviste gravedad Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 La Policía Valle logró la captura de tres personas y la prevención de un adolescente Quienes serían al parecer los responsables de al menos cinco homicidios en el municipio de Sarsal Estas personas fueron capturadas en flagrancia mediante dos registros de allanamiento En el operativo policial se inmovilizó un vehículo blindado Se desarrolló un operativo policial utilizando toda la capacidad institucional Dejando como resultado la captura de estas personas Y la incautación de abundantes sustancias alucinógenas Además la incautación de armas, motocicletas y un vehículo blindado En un trabajo articulado desarrollado con la Fiscalía General de la Nación Se logra dar un importante resultado de contención Contra el tráfico local de estupefacientes y el homicidio Se realiza esta operación en el municipio de Sarsal En el marco de dos diligencias de allanamiento y registro Que arrojan como resultado la captura de tres personas, tres adultos Y la aprehensión de un menor Estamos también en el marco de este procedimiento Se logra la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros Marca Glock llama la atención que ambas pistolas tenían proveedores de 30 cartuchos de capacidad Siendo adaptados para la comisión de delitos Igualmente se incautan los proveedores la munición correspondiente Celulares que van a ser inmersos en la investigación para profundizar en ella Y abundantes estupefacientes Esta persona fueron capturadas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones Asimismo por tráfico de estupefacientes Llama la atención también en este caso que se incauta con fines de comiso Un vehículo blindado, vehículo automóvil marca Volkswagen Y va a ser presentado con fines de comiso Igualmente tres motocicletas que venían siendo utilizadas Para la comisión de diferentes delitos Se investiga además la relación existente en cuatro homicidios Conforme a la uniprocedencia balística de estas armas Que seguramente van a arrojar la vinculación con los últimos homicidios en el municipio de Zarzal En el operativo fue aprendido un adolescente Un adolescente de 17 años conocido como alias Pikachu Venía generando actividades delincuenciales Ya había sido capturado O aprendido más bien, ya había sido aprendido Y se le está aplicando conforme a la normatividad para niños, niñas y adolescentes Todo el rigor de la ley conforme a la ley de infancia y adolescencia Cabe recalcar que a esta organización se les indica haber participado en al menos cinco homicidios En lo corrido del presente año En disputa del tráfico local de estupefacientes Automotores inmovilizados se encuentran inmersos en diferentes hechos delictivos Los cuales son mencionados en diferentes entrevistas Además, se encuentran relacionados en los hechos criminales en esta jurisdicción El arma de fuego incautada será sometida a rigurosas pruebas balísticas Con el fin de determinar la utilización de la misma en otros hechos de sangre en el departamento del Valle La munición que se halló con el arma de fuego antes de escrita Es la misma utilizada en al menos tres homicidios Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente Con el fin de responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego Y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes En operativos en los corredores viales La policía logró la incautación de dos toneladas de marihuana Seis personas fueron capturadas y cinco vehículos inmovilizados En los controles que viene realizando la Policía Nacional En los principales corredores viales del departamento A través de la seccional de tránsito y transporte En tres procedimientos simultáneos, el fin de semana Se logra la incautación de alrededor de dos toneladas de marihuana Asimismo se capturan seis personas Responsable del transporte y comercialización de estos alucinógenos Se inmovilizan cinco vehículos Todos dejados a disposición de la autoridad competente Por el delito de fabricación tráfico de estupefacientes Y a los cinco, a las seis personas capturadas Se les da la medida de aseguramiento intramural Estos estupefacientes iban en la modalidad de ocultamiento Uno de ellos transportaba alrededor de mil cien kilos de marihuana En la modalidad de ocultamiento en canastillas con pulpa de fruta Estos alijos venían procedentes del departamento del Cauca Iban con destino hacia el interior del país Estamos ahondando en las investigaciones para determinar Con exactitud su destino final Y asimismo el compromiso de una estructura Que esté detrás de esta comercialización y transporte alucinógenos En el departamento del Valle El primer hecho se registró en el sector Abejones Jurisdicción del municipio de Obando Mediante registro y control a vehículos Donde gracias a la pericia de los uniformados Hallan un alijo el cual era transportado en un vehículo tipo camión Mil cien kilogramos de marihuana En la modalidad de ocultamiento en canastillas con pulpa de fruta En el segundo procedimiento En la vía Villarrica-Palmira, municipio de Candelaria Era una camioneta fotón que cubría la ruta Santander de Quilichao-Tuluá Transportando canastillas con semillas para peces alevinos Se halla mediante la modalidad de ocultamiento Un tanque de pasta con cuatrocientos kilos de marihuana De igual forma, al realizar en el mismo sector Un registro a vehículos de una camioneta de servicio particular La cual cubría la ruta Caloto y Bagué La cual transportaba canastillas con semillas para peces alevinos Y al verificar minuciosamente Se encuentra un tanque de pasta con otros cuatrocientos kilos de marihuana En estos procedimientos se capturan dos hombres En un tercer procedimiento En la vía Andalucía-Cerritos Es inmovilizado una camioneta La cual es abandonada por una persona al notar la presencia policial Al realizar en un registro a este vehículo Se hallan doscientos catorce kilos de marihuana En paquetes aforados en cinta Los implicados, vehículos, elementos incautados y recuperados Fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente Vamos a una primera pausa comercial Al regreso espere más información en CNS Noticias Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darién Reunirán a los mejores deportistas de cuarenta y un países Compitiendo en treinta disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle veinte veintiuno El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete O en la página web triple doble punto hospital Tomás Uribe punto gov punto com Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Ahí viene Cate, que vergüenza Ay André, todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En Óptica de Luz contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de Luz me encanta Y el examen es gratis El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La personería de Tuluá expidió un comunicado Informando sobre la sanción del rector de la UCEBA Jairo Gutiérrez o bando El comunicado dice textualmente La personería delegada para vigilancia de la conducta disciplinaria en audiencia verbal Mediante fallo de primera instancia Número 01 del 12 de julio de 2019 Dentro del proceso conradicado 100-21-01-001 Resolvió sancionar con 10 meses de suspensión En el ejercicio de su cargo o función Al rector de la unidad central del Valle del Cauca UCEBA Magíster Jairo Gutiérrez o bando Al encontrarlo responsable de transgredir El ordenamiento disciplinario contenido en el numeral 16 del artículo 34 De la ley 734 de 2002 Quebrantando en forma sustancial su deber funcional Al negar la información requerida por la personería del municipio de Tuluá Necesaria para garantizar los derechos al debido proceso A la honra y al buen nombre de un estudiante De la unidad central del Valle del Cauca Cuestionado públicamente por el representante De la institución universitaria Intervención que fue requerida por el padre de familia Del universitario afectado Mediante radicado R8 del 11 de febrero de 2019 El disciplinado Gutiérrez o bando Respondió a la solicitud del Ministerio Público Manifestando el no suministro de la información Por estar amparados en la autonomía universitaria De que trata el artículo 69 de la Constitución Nacional Y porque era un trámite disciplinario interno sujeto de reserva Desconociendo sus deberes funcionales como servidor público Consagrados en el Código Disciplinario Único Y la Facultad Constitucional del Ministerio Público De la Personería de Tuluá Para la Guarda y la Promoción de los Derechos Humanos Y la Vigilancia de la Conducta Oficial De quienes desempeñan funciones públicas Hasta el jueves 18 de julio de 2019 Se le dio la oportunidad a la defensa El Magíster Jairo Gutiérrez Para sustentar la apelación Garantizando el derecho a la defensa del disciplinado Presentada por el abogado Jesús Mauricio Castañeda González Quien reemplazó a las abogadas Mariana Doneiza Gudelo Y Elsa Teresa Peláez España Antes de decidir el recurso de apelación El personero de Tuluá Deberá resolver la nueva recusación Presentada por la defensa del señor Jairo Gutiérrez Y luego remitirla a la Procuraduría Provincial de UGA Para que se defina la procedencia de la misma De conformidad con el artículo 87 de la ley 734 de 2002 La campaña del precandidato a la alcaldía de Tuluá Yohairo Gómez Aguirre Cada vez se consolida más En esta ocasión el precandidato al consejo Gustavo Vázquez Se unió al candidato de la gente Para la gente Con el respaldo de Gustavo Vázquez Yohairo Gómez Aguirre Se consolida más en su campaña Por la alcaldía de Tuluá Muy comprometidos con la ciudad Hoy un joven profesional como Gustavo Vázquez Manifiesta su apoyo Con un grupo significativo de personas que lo acompañan Y me compromete a seguir elaborando Un muy buen programa de gobierno Que será un muy buen plan de desarrollo Para todos los sectores de nuestro querido municipio Gómez Aguirre le apuesta a dejar un legado De respeto a los recursos públicos de los tulueños Ante las nuevas generaciones De esta misma manera se refirió Sobre la galería del municipio Es que la galería de Tuluá Es un patrimonio que desde 1905 Está prestando un servicio a la ciudad Hay personas allí que llevan 60 y 70 años Dándole lustre al comercio en la galería La ciudad ha cambiado obviamente Y las formas de comercial productos Se han diversificado Pero no se puede perder Un patrimonio como la galería Hay que reconstruirla Sin afectar para nada Su capacidad arquitectónica Su diseño arquitectónico Y mucho menos Poner en peligro los derechos De los empresarios comerciantes Que llevan muchos años allí Tuluá requiere que el alcalde Trase políticas que al estilo de Valleín Y el Banco Social Fortalezcan y protejan A los emprendedores de la ciudad John Jairo Gómez Aguirre avanza Con paso firme en la carrera política El martes 23 de julio Realizará la inscripción Que le permitirá ser candidato Oficialmente El precandidato al Consejo de Tuluá Gustavo Vázquez Oficializó en un acto público Su respaldo a John Jairo Gómez Aguirre En el grupo Jóvenes de Corazón Tomamos la decisión de respaldarlo Porque creemos que no hay una persona En Tuluá Que tenga tanto compromiso Y tanta experiencia como John Jairo Vázquez se siente identificado Con las propuestas del precandidato Y por esta razón Se une a su campaña Sin lugar a dudas Es el tema social Tuluá no solamente son las calles O los andenes pavimentados Son los seres humanos Que vivimos en ella Que todo el tiempo Estamos luchando Trabajando por salir adelante Soy una persona Que he sido comerciante De los 18 años Y sé lo difícil Que es levantar empresa Hacer empresa en Tuluá Y la idea es Desde el Consejo Poder fortalecer procesos Para poder apoyar A nuestros comerciantes Desde su experiencia En la docencia Considera que la educación Es uno de los principales pilares A fortalecer En el municipio de Tuluá Yo también he sido docente Estuve dos años Siendo instructor del SENA Entonces es algo Que va como en la sangre En el corazón El tema educativo A través de redes sociales El precandidato A la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez Denunció el atentado A una de sus vallas E invitó a las diferentes campañas A que hagan el llamado A sus seguidores Para no generar odio Entre los militantes Hola buenas tardes ¿Cómo están? Estando aquí en la calle 34 Con carrera 30 En la avenida Gaitán Como bien saben Y han podido ver En este municipio Esta es la valla Que nosotros instalamos Hace unas semanas Para promocionar Nuestro movimiento Ciudadanos Unidos Trabajando por Tuluá Con el ánimo de poder Consolidar nuestro movimiento Y que me permita a mí Aspirar a la alcaldía de Tuluá Es muy triste y lamentable Tener que hacer este video hoy 21 de julio Porque no es justo No es justo Y creo que El tema de la politiquería El tema de hacer campañas sucias Oterrada Estoy cansado de ver Cómo lo hacen de manera virtual En las redes sociales Lo hacen de manera verbal En las calles Siempre difamando Inventando cosas Que Marco se va a bajar Que va a negociar Que una cosa Que la otra Hoy tengo que decirles Que el día de la noche Me informa el dueño Del establecimiento Como pueden ver acá Miremos aquí Hay unas Unas manchas rojas Y otras manchas Como azul o gris No sé En horas de la noche A las dos de la mañana Del día de hoy Dice el vigilante Que pasaron Tirando unas bombas Con pintura Que No alcanzaron A explotar en la valla Pero cayeron en el suelo Hago un llamado A la ciudadanía A los militantes De todas las campañas políticas Que por favor No actuemos de esa manera La gente está mamada Estamos cansados De la politiquería Cansados De este tipo De comportamientos No podemos permitir Que este tipo de cosas Sigan sucediendo Yo creo que Hoy Tenemos la oportunidad De reivindicarnos Con nuestros ciudadanos Creo que La decepción Que la gran mayoría De tuluños Que tienen sobre la política No es la manera No es la manera Si queremos ganar un debate Por favor Hagámoslo sobre propuestas Hagámoslo sobre ideas Hagámoslo sobre la Sobre la Como se tiene que vivir Una campaña Sobre que es lo que Queremos hacer con el municipio A que nos la vamos a jugar Cual va a ser nuestro modelo De gobierno Lo vamos a hacer con honestidad Con transparencia Pero esta Esta no es la manera Invito a las campañas políticas A los demás candidatos A la alcaldía A que hagan un llamado a atención A sus militantes A quienes hacen parte De sus movimientos Porque esto no puede Seguir ocurriendo Me atrevo a hacer la Demuncia pública Porque estas cosas No pueden suceder Y realmente me indigna Me avergüenza Que este tipo de hechos Sigan sucediendo Pero bueno Pidiéndole a Dios Y a que la gran parte De la ciudadanía Estén atentos A todo este tipo de hechos Y que los denunciemos Bueno un abrazo Nos seguimos viéndose En las calles Esta semana Si Dios quiere Logramos inscribirnos A la alcaldía A Tuluá Porque nos quedan Tres meses Para que este modelo político Cambie Pero cambie de verdad Un fuerte abrazo Para todos Que Dios los bendiga Por otro lado El precandidato A la alcaldía De Tuluá Luis Fernando Ocampo Chiri Anunció en redes sociales Que ya tiene El aval del partido Cambio Radical Con fe en Dios Respeto Humildad Y disciplina Trabajamos Por un gran proyecto De ciudad Esto lo dijo El precandidato Chiri Anunció Que en las próximas Horas Citará a una rueda De prensa Para dar detalles De su campaña Hoy a las tres y media El partido Cambio Radical Entregará el coaval A la precandidata Clara Luz Roldán Por su aspiración A la gobernación Del Valle del Cauca El acto Se llevará a cabo En el hotel Intercontinental De la ciudad De Cali Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus Vamos a una pausa comercial Al regreso espere los deportes en CNS Noticias El departamento de idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos. En el departamento de idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C-1 según el marco común europeo de referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incomtech Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal Una institución para llevar en el corazón Hola mamá Sí, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detal, visítanos calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 Almacén Todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, el Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 950973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Regresamos con los deportes En un vibrante compromiso de fútbol de salón El Quinteto del Corazón del Valle Derrotó 8 a 6 al Milagroso de la Ciudad Señora El equipo de casa buscará 3 puntos más Cuando enfrente en condición de visitante Al Quinteto de Sureños en el departamento del Cauca Al saltar al campo de juego en el Coliseo Benicio Echeverry El equipo visitante buscó la manera de sobresalir en el compromiso Pero fue sorprendido por un Tuluá que lo venció 8 a 6 Ningún técnico cabría cuando sale perdedor Y menos cuando acabamos de salir perdedores Enfrentamos a un gran rival Un Tuluá que ha venido aumentando sus procesos Felicitarlo por esa gran clasificación Hoy creo que son segundos del grupo Bueno, lastimosamente milagroso Desde que inició participación Es la primera vez que se queda por fuera de esta primera ronda El guardameta del equipo local indicó Que en esta nueva jornada de la Copa Profesional del Fútbol de Salón Enfrentaron a un gran rival propio de un clásico del Valle del Cauca Acertadamente pues se nos complican las cosas Pero esto es un equipo de guerra De guerra, sacamos bien el partido adelante Gracias a Dios, gracias a Dios se nos dan las cosas Nos complicamos, pero la gente sale feliz de ver buen fútbol Ahora jugarán en condición de visitante Con sed de una segunda victoria en línea El próximo rival es en Cauca Vamos contra sureños Lo vemos bien, un equipo que viene Es nuevo en el torneo Viene subiendo futbolísticamente Y las cosas están muy bien Ahí vamos a tratar de hacer la misma tarea Que venimos en todo el torneo El torneo profesional fútbol de salón Un campeonato de muchas emociones Para los aficionados al equipo local Directivas de la televisión comunitaria En el corregimiento de la Marina Exaltaron la carrera deportiva del ciclomontañista Juan Fernando Monroy Cerquera Quien participará en los próximos días de diversas competencias de carácter nacional e internacional El reconocimiento por parte de la junta directiva de la televisión comunitaria de este corregimiento Se realizó luego de un ciclopaseo que salió de este sector Hasta el picacho, el deportista, se mostró agradecido con esta exaltación Creo que es un orgullo para mí Tanto personalmente Como para mi familia Y es muy orgulloso Poder representar Al corregimiento de la Marina Y al municipio de Tuluá Representando de la mejor manera Los colores del Valle del Cauca A nivel nacional Donde logramos Lograr obtener el título Como campeón nacional del año 2019 El joven de 26 años Son 11 de ellos practicando ciclomontañismo Y un orgullo de la Marina para el mundo Reconoce que la familia es su principal motor en cada competencia Claro que sí Siempre que voy a una competencia Siempre pienso es como en mi familia Ahorita es mi hijo Que tiene un añito Y es la principal motivación Y creo que son la fuente principal Por la cual le Es a uno de pie Y luchando frente a todo este tipo de eventos Por obtener siempre el mejor resultado Quienes lo vieron correr en distintas competencias Reconocen el talento de esta promesa Del ciclomontañismo del corazón del Valle Claro y estamos gozando de mucha alegría De hecho de homenaje a un gran deportista Como campeón nacional del ciclomontañismo Que nos ha representado a nuestra región Y al municipio de Tuluá y al Valle También pues a esfuerzo de puro pedal Luchó por sus sueños Y gracias a Dios logró ese sueño De ser campeón nacional Y próximamente pues lo vamos a tener en Canadá El deportista aseguró además Que la disciplina, dedicación y sacrificio Son factores fundamentales para el éxito En cada competencia El año pasado también obtuve Un título demasiado bueno Que campeón continental En la modalidad eliminator En la ciudad de Pereira Donde me coroné como campeón panamericano allí Y ahorita lo que se me viene Es el campeonato mundial en Canadá Donde estaré viajando este próximo 23 de agosto El ciclomontañista de la Marina Se alista para una competencia De carácter internacional A disputarse en Canadá Familiares y amigos De esta promesa del ciclomontañismo Le expresaron a nuestro periodista Damien Ramírez Que han sido varios los logros Que él ha obtenido Producto de la dedicación Que Juan Fernando Monroy Le ha impregnado a su carrera Los triunfos de esta joven promesa Del ciclomontañismo Han sido gracias al sacrificio Del deportista en esta disciplina Así lo dio a conocer La progenitora del deportista Así señor De sacrificio Todo el que quiera El que persevera alcanza Y gracias a Dios En estos momentos Estamos disfrutando Del triunfo de Juan Fernando Monroy Aquí en la Marina Y gracias al apoyo Que ha tenido de la comunidad Y siempre hemos estado pendientes de él Acompañándolo a los lugares Donde va a las válidas departamentales A las nacionales Ahora pues ya se dirige A una internacional Con todo el deseo Las fuerzas positivas Para que él Haga una buena representación Donde va a ir Aseguró además Que fueron varios los jalones De oreja Para que comprenda Administrar y combinar Sus estudios Con el deporte Como siempre Desde muy joven Él le ha incursionado En este bonito deporte Tocó alguna vez Hacerle su tironcito De orejas Porque estaba descuidando La parte académica Entonces Se hizo necesario O bueno O se pone pilas A ver Cómo es que va a combinar El deporte Y el estudio O de fina Pues porque hay que priorizar Y mire que Eso le sirvió Porque comenzó A obtener Buenos resultados En las válidas departamentales Ya fue Iniciando también Su participación En las nacionales Y ha llegado Muy alto Ya pues para nosotros Es un gran orgullo Sus amigos Fueron enfáticos Al señalar Que serán muchos Más los logros Que puede alcanzar Esta joven promesa El referente Pues estamos apoyándolo En una escuelita De ciclismo Que tiene Hay más o menos 30 niños En edad escolar Están con él En su escuelita Y es un ejemplo A seguir Para todos los chiquitines Que hay aquí En la comunidad Practicando el ciclismo Con él Los niños Que residen En el corregimiento De la marina Y quienes conforman Las escuelas de ciclismo Anhelan algún día Convertirse en futuros Ciclomontañistas Avanza la versión Número 15 Del torneo Cabellos de Plata Realizado en el barrio La Graciela Estamos en la novena fecha Y hasta el momento Pues estamos Bien Mucha acogida De gente Mucho público Y vemos que ya hay Un puntero En la tabla de posiciones Apunteando el equipo A Soportul Va de primero Con 23 puntos Y ahí lo va siguiendo Un poquito El equipo de Zarzal El torneo Cabellos de Plata Es destacado a nivel Regional Por ser un espacio Familiar Pues aquí como siempre Esto es un torneo Familiar Porque a pesar De la categoría Tiene también Mucho nivel Entonces el torneo Ha sido muy bueno Es un torneo Familiar Donde viene todo el mundo A disfrutar Con sus familias Con sus hijos Con sus nietos Y ver sus padres Y sus abuelos De pronto jugando todavía Eso es placentero Para todo el mundo En el ejercicio De 15 años Realizando el torneo La comunidad Del sector De La Graciela Se han dado cuenta De lo importante De la práctica deportiva En personas mayores El deporte Es importantísimo Y a una edad Donde todo el mundo Quiere de pronto El sano esparcimiento Este es fundamental También aquí tenemos Dos escuelas De formación Para que los niños También se Se recreen A través del deporte Y sacar de esos espacios A todos los jóvenes Y ahora las personas Digámoslo así Ya en la categoría De más de 50 años Como siempre Yo realizo una invitación Cordial a todas las personas Del municipio de Tuluá Aquí viene mucha gente De Zarzal De Trujillo De Río Frío De San Pedro A que vengan y se hagan Partícipes Este es un gran torneo Como siempre Otro apostando Al sano esparcimiento De todas las personas Calzado Huaki Venció 1 por 0 A Pesquera En el 15º Torneo Cabellos de Plata Calzado Huaki En su lucha Por ascender En la tabla de posiciones Logró vencer A los experimentados De la pesquera Un partido bastante disputado Con la pesquera Que pues nosotros Veríamos de un poco Regular en el campeonato Y con esta ganada Pues tuvimos Ya una Una oportunidad más Para ir a clasificar Entre los ocho Un partido bastante disputado Contra un gran equipo El capitán del equipo También celebró el triunfo Un partido muy duro Porque estábamos jugando Con un equipo Que es como la pesquera Que siempre ha sido Animador de este campeonato Y siempre Y siempre El equipo Es primero o segundo Primero o segundo La pesquera El que le ganamos hoy Entonces entramos Concentrados Y metidos En el partido Sin necesidad De ir a hacer Un juego brusco Ni mucho menos Lo jugamos de todo a todo Y le hicimos el gol Y con nosotros Le pudimos ganar el partido 1 a 0 Que les permite ascender A la posición 10 Ahí empatamos al equipo La pesquera Que ha sido uno De los campeones De los torreos Hemos llegado Y ya los adelantamos Un poco De un puesto de 15 Subimos al puesto 10 Que es una gran ventaja Para nosotros Para los partidos Que tenemos más adelante Esta fue la décima fecha De la versión número 15 Del torneo cabellos de plata En la que el equipo Calzado Huaki Espera seguir sumando puntos Les agradezco mucho Al canal CNC Que esté apoyando el deporte En Tuluá Y especialmente a nosotros Ya los de 50 para arriba Muchas gracias Carlos Julio Ramírez Fue el goleador Que marcó los 3 puntos En la décima fecha Del torneo cabellos de plata De la Graciela Para Calzado Huaki Un triunfo Ante un rival fuerte Es el resultado De un emocionante partido Jugado con gran pasión En la Graciela Fue una definición Que tuve calma Para mirar al portero Y levantársela Y así coronar el golcito Hemos ganado a un gran equipo La pesquera siempre ha sido grande Siempre ha sido animador De este campeonato Y me place mucho Haber aportado al equipo Y haber conseguido los 3 puntos Walter Ricardo Director técnico De Calzado Huaki Se refirió al gol Pues el gol Fue una oportunidad Que tuvimos Que era un contragolpe Que tuvimos con los compañeros Que es lo que trabajamos Y le dijimos a ellos Que el equipo Se unió a salir encima Y nos iban a dejar Unas oportunidades Para nosotros Llegarles allá Y en ese momento Lo hubo un contragolpe Y con eso hicimos Un gol Que nos tiene Muy satisfactoriamente Bien Con este marcador El equipo sumó 3 puntos En la décima fecha Del torneo El torneo Bet Play La Alameda Reúne los mejores jugadores De fútbol Sala En la región Así avanza Esta competencia Muy bien Tenemos muy buena acogida Hoy arrancamos Con Califusal Gracias a Dios Tenemos hasta el momento 50 equipos Y quedaron 5 pendientes Para ingresar más A completar 55 La tabla de posiciones Espera con calma Los resultados De los primeros partidos Para saber Que equipo Será puntero En este torneo Hay una competencia fuerte Que es Una gente de aquí Y gente que hemos invitado De otras partes Bet Play Como pilar institucional Apoya el deporte Muchas gracias a Bet Play Porque confió en nosotros Y nos patrocinó Y estamos aquí con ellos Haciendo una buena labor Y para que la gente Se entretenga Y llamar más comunidad Para que la gente Tenga algo de diversión Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Vicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Lo ha enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Mahava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México Ocuncun Esta vez los voy a invitar a mi país Baís bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor La madre de un niño en situación de discapacidad Protestó en la mañana de este lunes en la sede de la EPS Comeba Para pedir atención médica y la entrega de órdenes pendientes por parte de la entidad Vitales para el tratamiento de su hijo Soy de Zarzal Soy de Zarzal y vengo aquí a hacer protesta porque de hace mucho tiempo Comeba EPS viene vulnerando los derechos de mi hijo No me están cumpliendo con ordenamiento No me están cumpliendo con transportes Tampoco me están llevando a las citas Tengo cirugías pendientes de él Él es un niño con una discapacidad del 81.20 Tiene agencia del cuerpo calloso Una malformación cerebral Tiene microcefalia Convulsiona Y Comeba le está vulnerando los derechos Y esa es la razón por la cual estoy acá Para que me den el transporte El día de mañana tiene una cita a Cali Ya me dijeron que no me van a llevar Tiene cirugías Y yo llamo a la superintendencia de salud Y la superintendencia de salud me dice que deje el número Que ellos me contactan Y eso es totalmente falso porque no me llaman Tengo incidentes de desacatos A montones Tampoco me dan solución a ello Entonces por eso estoy aquí Porque estoy desesperada Me siento impotente ante esta situación Y Comeba no me está respondiendo Esa es la razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy Y me voy a estar aquí todo el día esperando Que me llamen para el día de mañana Trasladarme a Cali A Fundación Valle Lili A la cita con el especialista que mi hijo tiene Acá tengo todos los pendientes Tengo incidentes de desacato Tengo todo El llamado es a que todos nos unamos y protestemos Y hagamos que esas notas lleguen hasta donde tengan que llegar Para que sancionen las GPS Y porque no están cumpliendo No nos están cumpliendo a los niños Niños con discapacidades Y no están cumpliendo con nada Que en Zarzal solo atienden tres horitas en la mañana Y lo mismo Devuélvase Que nosotros la llamamos cuando tengamos la cita Y el día jueves me llamaron Y por eso estoy muy angustiada Y estoy indignada Y psicológicamente muy afectada Porque el día jueves Me llamaron y me dijeron Que el niño el día de mañana Que tiene la cita en Fundación Valle Lili No me lo pueden trasladar a esa cita Y es una cita con especialista Que llevo mucho tiempo esperando Llevo seis meses esperando esa cita Y cuando ya la tengo Dicen que no me lo van a trasladar Que vaya por mis propios medios Que ellos me dan un reembolso Cuando nunca dan reembolso Yo tengo cantidad de reembolsos Y ellos nunca los dan Entonces no tengo los medios para viajar Y mi hijo tiene la cita el día de mañana Y es una cita muy importante Porque de esa cita Depende los medicamentos Los ordenamientos para terapias Es un control Porque él es un niño de difícil manejo Yo no puedo llevarlo en un bus Porque si yo lo llevo en un bus Él agrede los pasajeros Debe de ser en un carro Como lo ordenó la tutela Ya tengo un fallo de tutela Y ellos no están cumpliendo Debe de ser en un transporte Puerta a puerta Todo un éxito fue el Festival del Bofe Y la Fritanga en Río Frío Durante este fin de semana Espacio aprovechado además Para la realización De el quinto encuentro De danza nacional e internacional En esa población del centro del Valle Fueron varios los grupos Que se hicieron presentes Durante el encuentro cultural De danzas nacionales e internacionales En el que las delegaciones De Ecuador y Cartagena Tuvieron posibilidad de intercambiar Las distintas muestras De sus regiones en Río Frío Es la primera vez Que los chicos vienen acá A disfrutar Venimos a A demostrar la cultura de nosotros Hemos traído tres Danzas diferentes De tres comunidades diferentes De la región Sierra Norte Sierra Centro Y Sierra Sur Del Ecuador El grupo es de Es de la costa Es grupo costeño Aparte de ser grupo costeño Baila danzas andinas De Ecuador Sí señor Es primera vez Y nos invitó el señor Oscar Para que participáramos Este año acá Estamos representando La comunidad de Santana Isla de Barú Nuestro esfuerzo acá A nosotros es La música afro La música champeta Que es la que nos mueve la sangre Y venimos representando A Santana Este encuentro cultural de danza Se dio en el marco Del festival del Bofi y la Fritanga Un icono para Río Frío Y sus habitantes Así lo expresó El alcalde de ese municipio Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín Sí efectivamente Cada año Hacemos ejercicio Con las damas Que se venden comida En el parque principal Y es que en Río Frío Hay una mujer Que lleva más de 40 años Vendiendo Bofi y Fritanga En la plaza principal De ese municipio Y gracias a este negocio Ha sacado a su familia adelante Sí gracias a Dios Llevo 40 años en esto Yo con esto He criado a mis hijos Y tengo mi casita Gracias a Dios a esto Tengo muy buena clientela Gracias a Dios El acto de apertura Al festival del Bofi y la Fritanga Estuvo amenizado Por el humorista Chester De un reconocido programa De una cadena nacional De televisión Continuamos con las noticias Entre sabores y saberes El pacífico colombiano Se convierte en líder En la venta de productos Afrodisíacos El pacífico colombiano Es sinónimo de Misticismo, encanto y magia A través de la gastronomía Un paraíso que alberga Cantidad de historias Contadas a través de las manos Que realizan las famosas Bebidas típicas Como el arrechón El biche O el tumbacatre Si eso es descendencia Es patrimonio de nosotros Porque primero fueron mis abuelos Después mis padres Y ahora soy yo Porque somos nosotros Las mujeres de las bebidas típicas Que hacemos todo lo que es afrodisíaco Bebidas y alimentos preparados Con los frutos que produce esta tierra Y que llegan hasta el paladar De propios y visitantes Pues para el arrechón Utilizamos la materia prima Que es el biche El biche de la caña Que eso es estilado a base de caña Y ahí llevan otros ingredientes Crema E Se le echa leche condensada Cola granulada Enemoscada Canela Viril de tortugo Y muchas cosas más A estos productos Se les atribuyen propiedades medicinales Que generan los consumidores Un valor aún más importante Es por eso que muchos de ellos Llegan en busca también De la famosa botella curada Si es efectivo Pero menos la receta El arranca gallo El que está pegando ahora duro Y también tenemos botellas Para hacer parir a las mujeres Como botella curada Y para también Para la próstata del hombre Para purificar la sangre También les sirve la botella curada Pues hay personas Que me han dicho Que la toma seca Los han puesto a tener familia A lo mismo que la curada Y que el arrechón Y la crema de biche También les ha servido De afroiciaco Que los han puesto bien potente Así que si usted Está pensando En agrandar la familia Aquí en el puerto Encontrará lo necesario Para llevar a cabo esta labor Pausa para comerciales Al regreso Espere más información En CNC Noticias Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería Al Valle Ve tú Y vos ya la compraste Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio A los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va Vamos a que Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca Emerge en la mejor empresa Panela el Trébol Panela el Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad El comandante de la policía en Tuluá Mayor Héctor Toro Entregó el balance de operatividad del fin de semana en el municipio Bueno un fin de semana con bastante activa operativa por parte de las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Tenemos ocho capturas Seis de ellas que se realizaron por el delito de tráfico local de superfacientes Es un delito que permanentemente es recurrente No solamente en Tuluá sino a nivel nacional pues enfrentar ese flagelo Pero resaltar también una captura que se realizó en la comuna 3 Donde se logra la captura del señor Ezequiel Salazar Farfán Una persona de 22 años que mediante la utilización de la fuerza y un arma blanca tipo cuchillo Había ocasionado el hurto, el atraco a un ciudadano despojándolo de un computador portátil Despojándolo de un bafle e igualmente de su equipo celular Gracias a la llamada oportuna del modelo nacional de vigilancia Se logra una reacción y se logra la captura de esa persona Resaltar que pues por los hechos, las circunstancias que se utilizó arma blanca Que hubo intimidación y fuerza El señor juez tomó la decisión de enviarlo con medida de aseguramiento a un centro carcelario Y allí nos desplazamos con la administración municipal para escuchar de primera mano Todas las sugerencias, inquietudes y también unas denuncias en el tema de algunas llamadas estorcidas Que se han venido presentando en ese sector Vamos a investigar puntualmente cada denuncia de ellas recibidas Pero dar un parte de tranquilidad a la comunidad De acuerdo a la modalidad y a la forma en que lo están haciendo Podemos inferir que se están realizando estas llamadas desde centros carcelarios Sin embargo, nuestro GAO lo va a investigar puntualmente estos hechos Y también se llevó todo un grupo interdisciplinario de policía ambiental, infancia, adolescencia Para adelantar diferentes campañas en pro del bienestar de esta comunidad Nuestro grupo de carabineros en el tema de la implementación del sistema de seguridad integral rural En ello estamos trabajando, pero decirle que de algunas cabezas de ganado que se habían hurtado Sobre todo en el sector de Barragán, se hizo una actividad muy importante Logrando la recuperación de esas cabezas de ganado en el departamento del Tolima Aquí pues que ha demostrado el trabajo mancomunado entre la misma comunidad y la policía Y que podemos articular y mejorar las condiciones de seguridad Sin embargo, tenemos que trabajar para establecer si son casos aislados O si realmente estamos frente a unas personas dedicadas a cometer Están ellos vinculados a través de diferentes grupos de WhatsApp Y también están vinculados en la red de participación cívica Es allí y el éxito de este último caso Donde se logra la recuperación de estos movientes Y bueno, estamos trabajando articuladamente para mejorar permanentemente Los canales de comunicación con todos los ganaderos del departamento El comandante de la policía de Tuluá se refirió a los homicidios registrados en Tuluá Durante el fin de semana Sí, desafortunadamente se nos presenta un hecho en el cual pierde la vida El señor Jorge Iván Arias Durango Cuando se desplazaba por la vía rural de Tuluá Que conduce a la Marina Es allí que inicialmente se conoce el caso como un accidente de tránsito Y posteriormente y luego de que llegan los organismos de emergencia Se logra identificar algunos impactos en la humanidad de esta persona El ciudadano presenta algunos antecedentes judiciales y penales en su hoja de vida Tiene antecedentes por los delitos de hurto Siete antecedentes por hurto Tiene antecedentes por tráfico local de superfacientes Tiene una tentativa también en la cual había sido víctima de homicidio en el municipio de Trujillo en el año 2016 Y también estaba vinculada a una investigación por acceso carnal abusivo con menor de edad Esta persona y de acuerdo a estos antecedentes que presenta Estamos tendiendo las primeras líneas investigativas para identificar si obedeció el homicidio a un ajuste de cuentas Si desafortunadamente las personas aprovechan este beneficio que otorga la justicia de la prisión domiciliaria Y es allí que en repetidas ocasiones pues permanentemente están violando este beneficio Algunos reinciden nuevamente en los delitos Pero estamos trabajando articuladamente con el INPEC para poder ejercer los controles Y es así como la semana pasada se lograron dos capturas Porque las personas se encontraban violando esta medida Y pues nuevamente al ser presentados en algunas ocasiones les revocan este beneficio Estamos trabajando con el INPEC para lograr establecer pues la cantidad de personas Que están no solamente en el municipio de Tuluá en su área urbana Sino también en el sector rural Se presenta este hecho en la madrugada del día domingo Alrededor de las dos de la mañana Unos hechos en los cuales pierde la vida el señor Floriberto Granado Poveda Una persona de 32 años Conocida en el sector por ser consumidor de sustancias alucinógenas Se encontraba por el jarillón del río Tuluá Cuando es ultimado con arma de fuego Sin importar las adicciones que esta persona tiene y demás O su comportamiento en sociedad y en comunidad La Policía Nacional tiene la obligación de investigar todos los hechos Sin hacer discriminaciones Y es allí que estamos solicitando la participación de toda la comunidad Para que nos hagan llegar información sobre cuáles fueron las motivaciones Los autores materiales e intelectuales de este hecho Que pues lógicamente enluta a una familia Esta persona el día 18 había tenido una riña en el municipio con otros habitantes de calle Esta persona inicialmente fue trasladada a un centro hospitalario Donde de acuerdo a la valoración médica Las heridas no revestían gravedad Y le habían dado la salida o lo de alta del centro hospitalario Sin embargo esa persona al parecer continuó con algunas afecciones en salud Debido a estas lesiones ocasionadas Y desafortunadamente el día de ayer fallece No sabemos si producto de estas lesiones Ya será medicina legal quien entre a establecer realmente Cuáles fueron los motivos por los cuales se genera el deceso Sin embargo la policía judicial en coordinación con la fiscalía Ya estamos identificando las personas que cometieron los hechos Que participaron dentro de la agresión Y de comprobarse que fue producto de las lesiones con arma blanca Se procederá a dar con la captura De esas personas que están totalmente identificadas por la policía nacional ¿Era en situación de calle? Una persona en condición de calle Había tenido una riña con otros habitantes de calle El pasado 18 de julio Y bueno esa es la primera hipótesis que tenemos Sobre las heridas que le ocasionaron a esa persona Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook o en Youtube como Teluro Producciones Nos vemos en una próxima emisión Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde